Disculpen la molestia, pero ya está la partida en directo. Bueno, podemos ver ahorita que están ambos jugadores tratando de controlar el stage en el centro. Un OP de parte de Scarface tratando de ganar esa interacción. Pero Milo yendo a partar, muy buena de Milo, reconociendo que puede castigar ese neutral beat. Y Milo ahorita en orilla tratando de recuperarse, Scarface no lo está permitiendo. Y en el Spin Dash a ver cómo reacciona. Usando el espacio y la velocidad a su favor. Acercándose, un poquito riesgoso, considerando que Milo está preparado para cualquier tipo de avance inesperado que pueda tirar Scarface. Sí, definitivamente. Y aquí hay que tener bastante cuidado con los beats de los saltos en esta situación. Porque como van a ver, el Spin Dash realmente es una herramienta que cubre bastante bien el suelo. Entonces, es bastante complicado si te logran tripear ese salto. Pero ahorita, uy, no conectó como debía eso. Buena conversión de parte del Sonic de Scarface. Buenísimo OP. Vamos a ver si logra capitalizar ahí. Una posición muy buena. Muy buena bomba de parte de Milo para defenderse. ¿Sabe dónde atacar? Porque de nada te sirve atacar si igual Milo va a poder poner escudo. Sí, vemos ahorita Milo en una situación peligrosa. Pero Scarface no se queda tan atrás. Solamente 40-50% separa a estos dos personajes. Y Scarface utilizando ese OP bastante bien. La verdad, no veo mucho Sonic a hacer eso. Y por poquito no conecta ese power. No sobre extiende su ventaja también. Aunque lo tenía ya como para ganar, no se desesperó mucho para ir a matarlo. ¿Sabe? Con paciencia ya sabe que tiene la ventaja de que ahora es el turno de Milo. Milo es el que tiene que ir a buscarlo ahora porque tiene la ventaja de porcentaje. Sí, definitivamente. Uy, cuidado de esa situación. Un poquito vendido en esos Jax. Pero no logra castigar a Scarface. Está teniendo un tiempo bastante difícil. Uy, se creó que se salvó por la explosión de la bomba. Porque ese golpe parecía como que se iba a matar. Vamos a ver si logra recuperarse. Scarface tratando de pegar ese OP. No lo logra conectar y lo logra agarrar con ese power muy buena de parte de Scarface. Solidificando su ventaja en este partido. Excelente conditioning de parte de Scarface. Manteniendo a Milo en la esquina. En una posición de peligro constantemente. Sí, la verdad que Milo ahorita está teniendo un tiempo bastante difícil. Logrando encontrarle a este Sonic. Como te decía, honestamente. Uy, buena opción de parte de Milo, ¿verdad? O sea, llamen una ambulancia pero no es para mí. Definitivamente, sí. Aprovechándose un poquito mucho de que le trató de jugar así agresivo obteniendo la ventaja de Milo. Exactamente. O sea, muy buena de parte de Milo. Reconociendo que estaba vendido en el aire por tratar de castigarlo. Y él lo castiga con un upper del mismo 100% bastante temprano. Nuevamente tratando de mantenerlo off stage, ¿no? De nuevo. Ahí viene. Sí, definitivamente. Ambos están jugando la matchup como deberían de estarla jugando, siento yo. Scarface ganando un poquito más sus interacciones. Que por eso lo podemos ver reflejado en el alto porcentaje de Milo ahorita. Vamos a ver si logra hacer ese tipo de conversiones que necesita para ganar esta partida. Excelente demostración de paciencia de parte de Scarface. Y estamos viendo de nuevo el pasado. Pero... No pega bien. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Scarface reconociendo perfectamente que si te vuelves a agarrar quedas sin la invulnerabilidad para los que no saben. Entonces, muy buena de parte de Scarface. Un poquito de un error de parte de Milo. Vamos a ver cómo se recupera ahorita. Scarface con una lead de casi una stock entera de ventaja. Pero eso no lo es todo. Lo bello de este juego es que bien jugado se le ha recuperado. Un dash attack ahí que conecta a Milo. Vamos a ver ahorita. Ese Sonic de Scarface se ve bastante elusivo ahorita. Tratando de esquivar esa bomba, esos boomerangs. Milo jugando pacientemente, tranquilamente. Buena situación ahí de Milo con el boomerang en la flecha y el grab. Buen porcentaje. Uy, cuidado con ese ultimate. Lo deja vendido, pero no lo logra castigar. Es el turno de Milo de mantener a Scarface offstage, pero no logra hacerla. ¡Uy, la conversión era, pero...! Milo, un buen forwarder ahí. Luego de una bomba, un clasicaso de Toon Link. Y ahora, ecualizando este juego, solamente 50% los separamos. Ambos lados han enseñado. Ha sido una partida de personajes bien defensivos, pero tienen de vez en cuando sus momentos explosivos. Donde de la nada ni estábamos preparados para ver que uno se muere y el otro no. Sí, no. Definitivamente, honestamente, Milo ha estado robando las stocks. Ambas stocks que ha quitado Milo han sido en situaciones que lo agarra como por sorpresa, digamos. Y lo mata en 100%, mientras que Scarface ha tenido que llevarlo un poco más alto para poder quitar la stock. Se aprovecha mucho de la confianza de tener una stock entera de ventaja. Y ahorita vamos a ver si le pesa las decisiones de paseo. Sí, ahorita vemos a Milo en esta situación tratando de recuperarse. Scarface jugando bastante bien, esquivando todos esos proyectiles. Uy, el bait tranquilo. Uy, un buen, buen... Mucho de parte de Milo castigando eso. Scarface saltando, esquivándose todos esos ataques. Y, uy, salta para... Se logró esquivar ese boomerang con ese saltito. La conversión que falla por poco. Milo conectando ese backer. Uy, buena conversión de parte. Está variando cuando atacar y cuando no. Y... Buen Edgar, pero sigue vivo. Pero Milo sin salto a usted y no se muere. Queda sin bombas, sin saltos, sin nada. Primer juego va para Scarface. Bueno, vimos una partida bastante, bastante emocionante de estos dos jugadores. De tú a tú, la verdad. El Link, honestamente, estuvo bastante jugando de atrás en varios de la partida. Como te digo, bastante de la partida radicó en Milo logrando robar esas stocks. Y, al final, pues, Scarface logró quitarle esas stocks, quitándole el salto. Muy buena de parte de Scarface. Realmente demostrando por qué es uno de los mejores jugadores de su región. Y que viene aquí, pues, a darlo todo. Quiero ver otros momentos explosivos así. ¿Vos crees que van a estar teniendo paciencia hasta que ves de la nada, de la nada, solo ves que Sonic murió de un fair? Pues, la... El kill confirm. Clásico y aún así tan inesperado en esta partida. Honestamente, que normalmente cuando vos jugas defensivo y no te funciona muy bien, la otra opción es jugar más agresivo, ¿no? O sea, si no te funciona jugar defensivo, vas a probar jugar agresivo. Entonces, vamos a ver si tal vez vemos un cambio en el playstyle de Milo en esta situación. Pero, definitivamente, vamos a ver los mismos dos jugadores. Scarface ganando este set 1-0, pero no lo es todo. Como sabemos, puede recuperar esta partida. Por decisión de lo que puedo creer yo que es Milo, ¿verdad? Vamos para Small Battlefield. Sí, definitivamente una decisión de Milo. Vamos a ver cómo le funciona esa opción. La verdad, Small Battlefield es uno de los mapas que a mí más me gusta jugar aparte de Pokémon Stadium. Principalmente porque es igual que Pokémon Stadium. Quiero saber, yo creería que eligieran un mapa un poquito más grande. Pero, aunque eso sería el beneficio de los dos, de ambos personajes. Sí, la verdad que sí. Uy, Milo tratando de castigar bastante ambicioso con ese OP. Le da la espalda. Dice, no me importa que te recuperes, recuperate si querés. Y lo tiene off stage, pero esta vez Milo con una bomba. Una bomba, su salto, el air dodge y el OP. Y dado esa bomba, casi le cuesta esa stock a Milo ahorita. Pero vemos que se está recuperando. Uy, buena conversión. Uy, por poquito no logró pegar ese fair. Y pues ahorita Milo le da vuelta. Buen read de parte de Milo corriendo, reconociendo que iba a rolear y conectando ese OP smash. Ese spin dash trató de conectarse, va que no conecta. Uy, ese forward smash, bastante bueno. Buenísimo read de parte de Scarface, ahora tomándose la ventaja. Si no, Scarface. Toda esa ha sido la historia de este set. Scarface ha quitado la primera stock. Siempre vamos a ver si Milo logra cambiar esa historia ahorita mismo. Después de esta stock, tiene que recuperar. Vemos ahorita un buen down tilt de parte de Scarface. Ya se está viendo un poco más complicado, 50%. Un poquito más cerca de la muerte y Scarface no jugando muy diferente a su primera stock. Y ahora igualado la partida. Muy buen upper de parte de Milo ahí pegándole en esa plataforma sabiendo que tenía que pararse ahí. Vemos ahorita Milo siempre con 50% esquivándose esos spin dash. Scarface jugando bastante paciente sabiendo de que ya tiene la ventaja que solamente tiene que jugar tranquilo. Pegar cosas que conecten, que sepa que van a conectar. Y mira que maravillosa movilidad de Sonic moviéndose alrededor de todos los proyectiles. Sin tocar ninguno. Sí, ese spin dash le permite muy buena conversión de parte de Scarface ahí mismo. 80% Milo tirando esa bomba con Z-Drop. Lentamente esquivando todo. Y llegando, arrastrando su camino hacia Milo. Manteniéndolo off stage. Veremos otra interacción off stage de nuevo. Muy buena de parte de Milo con esa bomba como el Insurance. Ahí logrando salvarse con esa bomba a pesar de que tal vez no tenía salto. Milo tratando de ir por un hard beat. Cuidado con esa situación. Solamente 44% en este Sonic aún. Jugando bastante seguro, la verdad. Si te fijas, no hay muchas situaciones en las cuales Sonic queda vendido. No sobreextiende. Si ya ve que no se mira muy favorable, se aleja y vuelve a intentar de nuevo. Sí, exactamente. Está jugando el matcha como debería ser. Uy, eso creo que fue poquito. Cuestionable DI en esa situación. Vamos a ver si Milo puede recuperarse de esa. Sí estaba en bastante alto porcentaje, pero no parecía como que se iba a matarlo. Que pareciera incluso que no lo terminó de pegar como con el sweet spot. Esta partida se mira que Scarface está jugando más a castigar a Milo en lo que está haciendo. En vez de tratar de interrumpir lo que puede venir. Sí, definitivamente. Como haciendo un poco más de Whip Punish ahorita. Al beneficio de Scarface. Porque vemos que está con una buena ventaja. Y Milo con bastantes problemas para entrarle a Scarface. No logra quitárselo de encima y aún así no logra entrarle cuando lo tienen a distancia de él. Sí, esas conversiones de Scarface están bastante buenas ahorita. Honestamente Scarface está jugando un muy buen set. Cuidado con esta situación. Vamos a ver cómo reacciona Milo. Lo logra quitar. Uy, buena de parte de Scarface esquivándose esa situación de desventaja. Milo ahorita con el grab. Vamos a ver para dónde lo tira. Para enfrente. Vemos ahorita en un edge guard. Y buena. Sorprendentemente no hemos visto ese grab mucho de parte de ambos jugadores. Porque a los dos les gusta bloquear. Y ya sabemos que al escudo le gana el agarre. Y... Esa bomba de parte de Milo lo logra pegar y le hace un stage bike. Scarface definitivamente no estaba listo. Dejó el take en la casa como decimos por aquí. Y vemos ahorita una situación donde Milo podría recuperar esta partida. Aunque la tiene bastante, bastante difícil. El take on the music alba pero no, no tan mal. Porque todavía tiene una ventaja del 90%. A la que Sonic no es débil como personaje. Como hemos visto ese smash, ese backer es bien fuerte. No es como que le cuesta matar. Es solo de saber cuándo es que puede matar. Si puede hacer un buen ring puede ser bastante problemático. Cuidado con ese forwarder. Buenísima de parte de Scarface. Reconociendo que Milo ha estado sacando esa bomba off stage. No le dejó tiempo ni espacio. Y Scarface se lleva este set 2 a 0.